Silvia, Marcelo. ¿Cómo le va, Ricardo? Bienvenido, Ricardo Díaz. Bien, bien, gracias por llamar. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Muy bien. Disfrutando de este lunes que por suerte termina lindo. Y queremos saber, a ver, el tema de las universidades. Primero un análisis suyo de cómo fue este año, la situación de la pandemia, la forma virtual, se aprendió algo y se perdió algo también. ¿Cómo fue según su visión? Bueno, lo primero que hay que decir es que fue un año sumamente complejo, no solo desde el punto de vista del impacto sobre la humanidad de semejante pandemia, sino también sobre la vida de los sistemas educativos, ¿no? No debemos olvidar, hay una referencia creo que de UNICEF y UNESCO también, 1.200 millones de chicos en 190 países que dejaron de asistir a clases, muchos de los cuales, se calcula casi un 30% de ellos, que no tuvieron acceso virtual o remoto a las mismas, y situaciones de emergencia educativa a nivel mundial que se ven reflejadas reflejadas en lo que pasa en cada rincón del planeta, ¿no? O sea que eso, sin contar el drama en sí, desde el punto de vista sanitario, que tiene una pandemia de estas características. En el ámbito universitario, la situación, y referido puntualmente a la experiencia nuestra, fue que a la par de esta parálisis en cuanto a lo que es educación presencial, lo que es clases presenciales, edificios universitarios abiertos, tuvimos una alternativa que pensada en algunos años hacia atrás, hubiese sido absolutamente imposible, salvo experiencias muy puntuales y en algunos sectores de la vida de nuestras universidades, que es la enseñanza remota a través de un campus virtual. Nosotros habíamos tramitado y teníamos desde el año 19 la autorización para funcionar como centro de educación o sistema de educación a distancia dentro de la Universidad Gastón de Acharí, y eso nos permitió que el 12 se suspendieron las actividades acá en Misiones por decisión del gobernador, viendo ya el cuadro que había de dengue y sumado a lo que se avecinaba con el coronavirus, y que después, con una resolución del orden nacional, una semana después se amplió a todo el país. Desde ese momento tomamos la decisión de mantener la actividad académica por el tiempo que hiciera falta, aunque los edificios estuvieran cerrados. O sea, suspender las clases presenciales, pero articular un campus virtual que le permitiera a todos los docentes tener su propia aula, a todos los alumnos participar de esa vida remota y de a poco ir trabajando con cada materia, con cada clase para el desarrollo. Obviamente que este inicio no fue sencillo porque significa una serie de comportamientos distintos que hay que implementar en la vida académica de una universidad, donde todo se hace a distancia y con las ventajas en algunos casos y las complicaciones lógicas en otros del sistema. Pero bueno, desde el 13 de marzo hasta la fecha, y nos quedan solo una semanita y media de clases, porque termina el ciclo lectivo en la tercera semana de noviembre, hemos desarrollado la actividad académica donde cada materia y cada actividad prevista en tanto exámenes parciales o finales, se han desarrollado con la normalidad, entre comillas, de la virtualidad en la que vivimos. Siempre con la expectativa de que en algún momento íbamos a recuperar la presencialidad, esto no se dio en el transcurso de este año, y ahora nos encontramos con una decisión del jefe de gabinete de ministros en el orden nacional, que pareciera habilitar las clases presenciales, los exámenes y ciertas prácticas profesionales que las universidades tenían pendientes de esa autorización. En realidad, esa decisión administrativa es bastante más compleja que lo que parece a simple vista fueron los anunciados por los medios de comunicación, porque empieza con la necesidad de un protocolo por parte de las universidades, nosotros ya tenemos en funcionamiento o en vigencia el protocolo anterior que fue aprobado por la provincia a través de una resolución conjunta de los ministros de gobierno, Pérez, de Salud, Alarcón, y creo que también, sí, de trabajo la ministra Jiménez, que nos habilitaron un protocolo que nos permite funcionar bajo las condiciones en que estamos funcionando actualmente. Nos faltaban las clases presenciales, los exámenes presenciales en la generalidad de los casos, teníamos casos excepcionales donde los tomábamos de forma presencial, y las prácticas profesionales que siguen pendientes porque dependen de los servicios de sanidad o de salud nacionales o provinciales. Fíjense ustedes que hay prácticas que se hacen en los servicios de terapia intensiva en los hospitales, eso es imposible en este momento, y esos son los únicos casos en que las materias no se cierran, es decir, que queda la calificación definitiva, la aprobación o no, por parte de los alumnos que debieron hacer esas prácticas, pendientes del próximo año o el momento en que la autoridad sanitaria la habilite, se le realicen las mismas. En todos los demás casos, las actividades, tanto las carreras de grado como de posgrado, las actividades de investigación y de extensión, con esta condición de la virtualidad se fueron haciendo, así que el cuadro es, digamos, preocupante por las consecuencias que tiene todo lo que ha ocurrido en el sistema en general, pero dentro de todo hemos podido sortear con las características que veremos con las evaluaciones posteriores lo que ha ocurrido en este 2020, ¿no? Biasi, ¿cuáles son las perspectivas para el 2021? Bueno, en términos de reintegro a lo que fue la normalidad anterior al coronavirus, digamos, a marzo de este año, yo le diría que son perspectivas poco alentadoras si alguien piensa en el sistema educativo en los mismos términos que se desarrollaba la vida hasta marzo del 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Que las enseñanzas de esta situación tan dolorosa y compleja que se vivió nos llevan a pensar de que la presencialidad absoluta, tal como la conocíamos, va a tener restricciones y aún con vacunas que puedan solucionar estructuralmente el tema pendiente en materia de salud, la virtualidad va a ser un componente de la vida educativa, yo creo que en todos los niveles, pero no quieren involucrarme en algo en lo que no estoy habilitado, digamos, pero en el universitario desde ya, que va a haber seguramente un mix, o sea, una actividad en doble sentido, parte virtual, y creo que también de eso tenemos que sacar las enseñanzas, si se quiere, favorables de todo esto, o han significado algún beneficio comparado con el drama que se vivió, que es que hay muchas cosas que se pueden hacer a la distancia, muchas cosas que se pueden hacer virtualmente, con cierta rapidez, con cierta eficiencia, facilita las comunicaciones, el entramado de relaciones, también incluso con mediados por la distancia, pero hay otras que son fundamentales, que son la contención de la relación alumno y sus propios compañeros, la relación directa a través de un aula de los docentes, y una serie de cuestiones de contención y motivación respecto a los alumnos, que no siempre se da, todo mediado a través de una pantalla, ¿no? Claro. Sí, hay algunos proyectos que comenzaron de cero en plena pandemia, le hablo específicamente de la tecnicatura robótica, por ejemplo, es algo que ustedes venían con este proyecto muy ambicioso, ¿cómo fue? Sí, y bueno, esas son experiencias más interesantes, porque hay carreras que empezaron en medio de la pandemia, y hay alumnos que no conocieron nunca a sus compañeros, y que cursaron el primer año a la distancia, o sea, tengo justamente la charla de hace dos días atrás, no, más, el viernes pasado, con un papá de un alumno de dos hijos que tiene estudiando, uno en el último año de la carrera, muy buen alumno, a punto de recibirse, y que contaba la experiencia con las clases virtuales, y el otro hijo más chico en primer año de una carrera, y que está cursando, y que señalaba que le servía este sistema para estudiar tranquilo en su casa, con ciertas ventajas en materia de la disponibilidad de los tiempos, pero que no conocía a sus compañeros, ni conocía a sus profesores, ni había tenido la posibilidad de sentarse nunca a charlar en los bancos de una facultad, o en un bar tomando una gaseosa o un café, o sea que el tema tiene también sus bemoles, pero, bueno, frente a la posibilidad de la clausura de la vida académica o de la vida educativa, todas las circunstancias estas nos han permitido, y que no en todos los casos era así, porque desgraciadamente tenemos que ver que hay situaciones mucho más tristes y lamentables que son cuando hay sectores de la sociedad que por falta de acceso a esos mecanismos tecnológicos de la virtualidad, pueden estar desconectados o desenganchados de la vida, de la educación que recibían hasta ese momento. En el caso nuestro, no hemos tenido niveles de deserción mayores que es de cualquier año de clase, y ahora estamos haciendo la segunda encuesta que se está terminando, se terminó de recabar la información el sábado pasado, y vamos a publicar, como lo hicimos la primera venta del año, una encuesta a los alumnos sobre las condiciones de este segundo cuatrimestre, y en general los alumnos no muestran signos de un decaimiento como advertíamos en un momento dado del inicio de este segundo cuatrimestre, y creo que, bueno, se va a terminar de cumplir aún con esa adversidad de la no presencialidad, que es un dato que no podemos ignorar como un componente necesario de la vida educativa, pero es también imposible pensar la educación sin ningún tipo de modalidad virtual como se está consagrando en este momento a nivel mundial, ¿no? Realmente. Biasi, ¿se pensó en subsanar este acompañamiento, esta contención de los alumnos teniendo esta perspectiva hacia adelante que por ahora no habrá presencialidad? Sí, yo creo, bueno, en primer lugar, en casos de universidades como la nuestra en particular, digamos, hablo en singular porque es la experiencia que uno vive, por el tamaño de la matrícula, por la cantidad de alumnos que cursan las distintas carreras, creo que es bastante más sencillo el articular mecanismos donde las horas presenciales y las horas virtuales se puedan ir equilibrando equitativamente en el sentido de no acentuar ninguno de esos dos componentes en demasía, permitiéndole a los alumnos hacer esa vida en la dualidad virtual presencial. Pero hay casos donde son mucho más complejos porque son universidades con números muy, muy grandes. Pensemos en la Universidad de Buenos Aires que tiene 350.000, 400.000 estudiantes. Son valores de referencia totalmente distintos para pensar ese tipo de contención o ese tipo de búsqueda de un sistema más compatible con los tiempos que nos toquen por venir después del 2020. Ojalá todo se resuelva y todo esto que estamos diciendo quede como parte de una historia del país y de la humanidad y que el 2021 con vacunas de por medio y con alternativas sanitarias que deseamos fervientemente que se superen en esta instancia podamos estar hablando de nuevamente las clases tradicionales que tampoco las queremos en forma convencionales con sus desventajas. No necesariamente un docente frente a alumnos en el modelo tradicional era la panacea. Tenía múltiples alternativas para ser mejoradas y ojalá un componente de tecnologías, de la información y de la comunicación mejoren la calidad de la enseñanza aún con ese docente parado frente a un aula. Claro, es verdad. Bueno, va a ser diferente obviamente y creo que hay que rescatar lo positivo. Usted recataba recién. Hay algo positivo que va a dejar todo esto. Y así para cerrar y para tener este concepto del cierre. Usted decía, cerramos ahora. Las clases terminan. Repasemos cómo terminan ustedes. Primero, exámenes presenciales o virtuales, presencialidad en la última etapa o no. No, ya lo dijimos, creo que en alguna oportunidad públicamente ustedes también lo tomaron con primera edición hace uno o dos días atrás. la decisión la decisión es que esa resolución del jefe de gabinete Cafiero a esta altura a nosotros más que favorecernos alguna alternativa de presencialidad no digo que nos complica pero no atiende la situación puntual. Faltándonos una semana y pico para terminar las clases los alumnos y los docentes ya están organizándose los exámenes finales preparándose para ellos y además esa decisión administrativa del jefe de gabinete tiene un procedimiento que implica pasos hacia el Ministerio de Educación para que apruebe un protocolo. Ese protocolo baja y va a depender sí o sí de todo lo que se decida en el ámbito provincial porque son los gobernadores los que en definitiva deciden la reanudación y la posibilidad de suspender las actividades frente a las condiciones epidemiológicas que se verifiquen en las jurisdicciones o sea que no es tan sencillo lo que veo a veces titulado en los medios vuelven las clases presenciales a las universidades habrá distintas condiciones creo que hay jurisdicciones bueno la Ciudad de Buenos Aires ahora está acordando con las universidades que están asentadas en la Ciudad de Buenos Aires un protocolo para las actividades de talleres laboratorios y hospitales que las propias instituciones universitarias tienen no cuentan con ellos pero todo lo demás va a depender mucho de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción y nosotros nos atenemos desde el primer día a lo que la provincia ha planteado como exigencia porque además de estar convencidos de que ha sido eficaz el sistema estamos convencidos de que es el cumplimiento estricto de las normas que se sancionaron cuando apareció el primer decreto del presidente de la nación estableciendo las reglas de juego para lo que fue el aislamiento después el distanciamiento y las condiciones con las que se fueron morigerando las cosas lo deseable es que siga en estos términos y no tengamos un rebrote como ha ocurrido en Europa que hoy tiene asustado a todo ese continente y donde también impacta sobre el sistema de educación de esos países ¿no? si bien Europa en vez de le sumó muchas restricciones a todas las actividades sociales y públicas pero pareciera ser que en materia educativa sigue con la tendencia de mantener las escuelas abiertas cosa que no ocurrió en los países americanos ni de Estados Unidos hacia abajo la cuestión ha sido enfocada distinta y en la provincia también con un criterio respecto al riesgo para la salud de los chicos en las escuelas primaria y secundaria fue mucho más restrictivo en la vuelta a la actividad esperemos con el tiempo yo me estoy extendiendo hacia un terreno que no es el mío por supuesto muchísimas gracias Ricardo gracias a ustedes a las órdenes cuando necesiten un abrazo grande que tengan un abrazo grande buenas tardes gracias Silvia Marcelo un abrazo hasta luego bueno Ricardo Diasi rector de la Universidad Gastón Dachar y hablando acerca de cómo será este final final de año y las perspectivas para este 2021 en la Universidad en la Universidad y en la Universidad tebbe de la Universidad la Universidad